Hola, hola, ¿cómo están? He venido a tomarme el canal de mi amigo Vagando Sin Rumbo Y aquí vamos con Vagando Sin Rumbo con soa, cigarras En este momento vamos caminando a la artesanía a comer sopa Porque vamos a las ferias de cazuelas, caldos, caldos, caldillos, caldillos, no sé Pero voy a tomar sopita, voy a compartir Y eso, pues gracias por la invitación... Ah, perdón, mi canal Vagando Sin Rumbo Hola, hola, hemos llegado aquí a la feria de cazuelas, caldos, caldillos, cazuela, caldillos, sopa Hoy llegamos aquí, vamos a dar una vuelta por la feria, vamos a compartir con la gente Y vamos también a ver los que tienen, los que están bonitas, miren, 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 miren ¿Qué son? Mira, es a los que les gusta al dueño aquí del canal para la cerveza, eh Hola amiga, ¿cómo están? Sí, hola Qué bonito, sorprendimiento ¿En dónde podemos seguir aquí? Miren, miren, para que puedan seguir al Instagram y también ahí sale el WhatsApp Mira, mira, qué bonito, tienen polerones, los bordan ellas Son ustedes, ¿cierto? Sí, sí, sí Mira, estos son guateritos de semillas, maravilloso para poder ayudar ahí si tenemos alguna molestia muscular Con el olor de útero para la estuquilla, para calentar, y hacemos maravilloso Ustedes eligen un logo que ustedes quieran personalizar en su ropa, lo traen, nosotros hemos cambiado el formato y lo bordamos Maravilloso Mira, 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 mira qué hermoso, piedrita ¿Hace cuánto tiempo te dediqué a hacer esta artesanía maravillosa? Creo que ya son unos 12 años, más, no sé, 2008, ¿cuánto hemos pasado? Ya perdí las cuentas Son 30 años ya No, 2008 Ah, ya, 2008 Al 2022, no sé cuánto, ¿cuánto llevamos ya? 30 años Eso, 30 años 30... Corta, corta, corta Precioso Hola, hola Ellas se llaman Innova Innova 3D Impresiones 3D Mira, 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 estos son maceteros, son más que los que hay Plantar las plantitas No se haces de la zona de la ciudad, ¿cómo se haces? Mira, ¿qué es lo que hay? ¿Es lo que hay? ¿Cómo la vida no vuelve más? ¿No se haces? ¿El tiempo? ¿Cómo a cada tono? ¿Tu cariño se la puede llevar? ¿No se haces? Muy hermoso Música No es chocolate, lo que acabo Pruébalo, pruébalo Ya lo he probado a borsas, pues ya he pasado para puro probar los chocolates Nada más, nada más No es lo mismo, corto bien Te da eso, ¿cobre este número? Que rico Ay, ¿de veras que yo no estoy aquí? Aquí se llama Cardín Duzulay, ¿sabes o no? Mira, aquí tienen un cuento, aceite, aromaterapia. Mira que hermoso, que lindo. Para la planta, para cada necesidad. Y para todos, para todos. A seguir, a seguir, a seguir ahí a esa página en Instagram. En Facebook también, en todo el lado, en Whatsapp, en Instagram, todo. De aquí para el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya, estamos aquí en la Alameda de Curicó. Curicurico. Curicurico. Y aquí estamos caminando, vagando sin rumbo, mi canal. El canal de Toa Cigarra, vagando sin rumbo. Mira, 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 a mí las tortillas. Vamos a ver los tofas, pues. Vamos a ver los tofas. Buenas tardes. Tenemos que ver. Vamos a ver los tofas. Vamos a ver los tofas. Acaba de mirar tomar sopa, vamos. Quien se quiere que no nos gustan las sopas. Me encantan las sopas. Me encantan las sopas. Me encantan las sopas. Mira que hermoso La carboná ¿Cómo se dice? Bochá Bochá Está como a bochá A bochá, pero a bochá ¿No? ¿No? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien Mira, mira, mira esta maquinita ¿Cómo le da vuelta esto? ¿Cremita de champiñones? ¿Cremita de champiñones? ¿Cremita de champiñones? Exacto, trilogía Tiene hongo de pino Que es el boletus amarillo El hongo paris Que es el hongo de origen francés Y el hongo chitake Que es de origen japonés Y aquí está Con vinito blanco Sal, pimienta Aguita Un poquito de harina para pulsificar ¿Sos cigarros? ¿Qué es en mi canal? Ándale Totalmente dulce de habitación, lo dije el hombre Niños, ven, pásame esto Niños, escuchenme bien, no coman dulce en casa, es muy peligroso ¿Por qué es peligroso? Coman dulce pero de a poquito, de a poquito Estaba eso, era la mejor, la mejor, la mejor Por favor, ir a bailar, ir a bailar Hola caballeros Soy expulsado de mi canal, pero no importa, hay alguien mucho mejor, la soda cigarra Pagando, estoy en rulo No importa, hay alguien que puede ver El tiene un tipo de tablas Pero no importa, hay alguien que puede ver No importa, hay alguien que puede ver No importa, hay alguien que puede ver Que tal al hombre Gracias por ver el video 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 La artesana Ahí está la tarjeta, mira Ahí estoy en Instagram, en Facebook Mira un Odish Toda cigarra nuevo outfit para el verano Así voy a salir a hacer y pagando Aquí estamos con artesanías, tejidos, tablas, legumbres, miel y mucho más Tú dijiste, ¿cómo se llamaba esta? La lengua de... ¿Eh? Lengua de suegra, creo ¿Lengua de suegra? Lengua de suegra Lengua de suegra La lengua de la suegra Que buena ¿Qué está pasando? ¡Oh, mira! Mira, mira, mira Mira, llegamos a la parte que le haces feliz a Don Rulo Pagando a Don Rulo Ahora si no, mira, mira Mira, mira, mira Mira Viva 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 No te creo Viva Ofra Viva 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 Vas Viva Viva No me tienes que ir No Me soporto No soporté esto wey, ya vamos Delicias turcas a base de pétalo de rosa, esencia frambuesa y nuez para ti Y nuez, doy alegría a la nuez Entonces dame la mesa No importa No importa Recupérate, recuperate con una trufa de cacao Está muy bueno Bueno gente, me tomo unos segunditos porque también quiero contarles que tenemos novedades, inauguramos la sección internacional de Vagando sin rulo Hola, mi nombre es Soa Cigarra La ciudad es Cudillo City, Maravillo City, Lala Bay City, gracias Cisys, Caldillos y Sofitis Ella es un patrimonio de Curicó, tenemos que grabarla Hola señora, ¿cómo estás? Hola señora, ¿cómo estás? Ella está 24-7, casi todos los fines de semana y ahora para vacaciones de invierno aún más Con sus carros con sus carros en la Alameda para que vengan a estar con los niños, darles los autos Elrice del semáforo, el arte callejero Buenas Buenas, buenas ¡Mira, mira, mira! ¡Eso! Buena, Soda Cigarra. Salió súper bien la toma. ¿Soda Cigarra? ¿Soda Cigarra? ¿Dónde está ahí? ¿Soda Cigarra? ¿Soda Cigarra? ¿Soda Cigarra? ¿Soda Cigarra?